En Miami, ¿con quién estás? Estoy con el equipo aquí en Miami, trabajando, dándole con el equipo Star de Ponción, los productores, Gizu, con Rebeca, también su equipo Lion Fishy Estamos dándole, ya mismo voy para allá, para Puerto Rico, a seguir trabajando con los marcianos Ahí va, escúchame, Lunay, y sé que estás nominado en una categoría muy importante En dos categorías, en los premios de lo nuestro ¿Qué te pasa a vos con eso? ¿Estás como ya contento de estar nominado o decís una vez que ya estoy acá y yo lo quiero ganar? Claro, súper contento y agradecido de haber estado nominado Dos nominaciones, una rompiendo el internet y la otra del pista populbano Creo que las doce las debo también a mi público y a mis fanáticos Que son los que hacen cada una de estas cosas posibles Y bueno, háblame de la repercusión de relaciones Como para volver un poquito a esto último ¿Qué te dijo la gente? ¿Cómo sentís que rebotó más allá de las 30 millones de reproducciones? Digo, chequeas los comentarios de los videos, ¿qué dice la gente? Claro que sí, mira, ahora mismo, gracias a Dios, relaciones están rompiendo O sea, recibo tantos mensajes de fanáticos que me dicen diante, Lunay O sea, acá este es el tema en el mejor momento, me estoy dejando O sea, estoy teniendo problemas en mi relación, gracias por el tema Así que yo creo que eso es lo más bonito de todo Poder conectar con el público a través de, o sea, de no solamente un tema Y vos sentís que contás historias Te inspirás en historias ajenas Suelen ser historias tuyas ¿Cómo funciona ese proceso de contar esa historia? Claro, pues mira, hay de todo como tal Yo puedo, o sea, contarte sobre quizás una vivencia mía También me gusta, me gusta también escuchar ideas de otras personas Creo que, ¿sabes? Es un tabú el cual, o sea, no entiendo Mucha gente piensa a veces que porque uno cante algo, algún compositor o algo Está mal Creo que al revés, hay muchos temas Los cuales artistas como, por ejemplo, Yankee Artistas líderes, pues cantan y son de quizás otros compositores Claro Otras personas, así que creo que también Hay que aprender a escuchar ideas Hay que aprender a elaborarlas y a zoomar para adelante Para encima de una, musicalmente Claro, tal cual, sí, vos tenés que ir absorbiendo Y aparte, vos, de alguna manera, sos un canal Digo, vos, te cuentan la historia, la podés bajar Te juntás con tus productores Digo, forma parte de todo un circuito de composición Y contás historias para que la gente se identifique ¿Qué se viene, Lunai, ahora, después de Relaciones? Claro, que sí, mira, vienen muchos temas Vienen, como te dije, un nuevo Lunai, ¿sabes? Implementando nuevos flows Nuevos delivery Nuevas métricas Creo que la gente tiene que estar pendiente Porque todos los temas que van a salir ahora mismo Van a romper con el favor de Dios Vienen par de remix por ahí De par de temas que están rompiendo en la calle No me quiero adelantar a mucho Pero mucha música por ahí Podríamos adelantar si Relaciones viene con un remix Ya mismo te lo adelanto No sé todavía Pero después, yo te escribo Te agradezco mucho por este rato, Lunai De verdad Quiero que sepas que en la pantalla Quiero música en idioma Desde soltera hasta Relaciones Todo el tiempo rotando en la programación Así que agradecidos por tu música Por este tiempo Y por supuesto estamos atentos a cualquier lanzamiento Que tengas en breve Vamos a seguir charlando Gracias Santi de corazón, brotherly Gracias a todas las personas que me siguen desde Argentina Los amo mucho Sé que íbamos pronto para allá Pero se pospuso Así que pronto los veo Mi gente de Argentina ¿Qué ibas a hacer en Argentina? En Argentina tenía el Teatro Gran Rex Tenías el Gran Rex El Gran Rex Pero yo creo que se pospuso Todavía no tenemos fecha Pero pronto vamos a estar por allá Por muchos sitios en Argentina Así que Por el médico pendiente Bueno, buenísimo Ojalá que nos reencontremos en persona Y puedas venir al estudio Y podamos charlar Cara a cara Y por supuesto Te esperamos En los diastros acá De toda la República Argentina Gracias, Lona Y por estar en Código Urbano Gracias de corazón, brotherly